Más de 300 personas pedalearon por La Paz recorriendo las calles de la Comuna 7 de Villavicencio. El Gobierno Unidos Podemos y la Policía Metropolitana de Villavicencio lideraron este espacio que se lleva a cabo por tercera vez en la ciudad, partiendo desde el Parque Guayuriba. Que necesitamos unirnos y esta es una manera de que se hace, se trae masivamente mucha gente y eso es lo que nos sirve, traer gente que esté comprometida con La Paz, que esté comprometida con el deporte. Que aparte de que hacemos ejercicio, podemos salir en un plan familiar sin ningún riesgo de que nos vayan a robar o que nos vaya a pasar algo, porque estamos en compañía de la policía. El recorrido de 16 kilómetros fue ocasión para disfrutar del deporte en familia y con amigos, enviando el mensaje La Paz se nos ve bien a toda la comunidad, en el marco del mes de la convivencia y la reconciliación.